¿Cómo se desarrolla los talleres del Centro de Mayores Ramón Rubial a lo largo de todo el año lectivo? Es como una especie de fin de curso. Hay que recordar que tenemos del orden de 35 talleres modalidades, que no grupos, porque en grupos estamos hablando de una participación de más de 2.500 mayores en los talleres que se desarrollan solamente en el Ramón Rubial, con lo cual es muchísima la participación que hay de los mayores en Fuenlabrada, en el Centro Ramón Rubial, y hoy vamos a ver una pequeña muestra que nos van a desarrollar. Bueno, pues en el Ramón Rubial es un centro, el más antiguo que tenemos, hay que recordar que tenemos tres, porque en el último año hemos puesto en marcha el Centro de Mayores de Loranca y el Ferrer y Guardia, y por eso tienen más tradición. Entonces tenemos del orden de 2.500 participando, otros 500, casi 1.000, que vienen a otras distintas actividades que se desarrollan, y en definitiva tenemos un montón de gente mayor que participa en este centro, que es un poco el centro de referencia. Es verdad que a lo largo de esta semana iremos a los fines de curso de otros, de Ferrer y Guardia, del Centro de Mayores de Loranca, y ver la muestra de los cursos que desarrollan a lo largo del año. Pues sí, efectivamente, yo estaba comentando antes, el número de participantes se hemos distribuido hacia el Ferrer y Guardia, y lo que hemos hecho ha sido crecer en el Ferrer y Guardia y no disminuir en el Ramón Rubial, con lo cual es una buena señal. Hemos aumentado la oferta de cursos, uniéndolos al Ferrer y Guardia y al barrio de Loranca, pero se va manteniendo la asistencia de personas mayores al centro del Ramón Rubial. Con lo cual yo creo que esto lo que viene a indicar es que hay muchísima mayor participación y que todos los servicios que ponemos a disposición de los mayores se vienen utilizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!